Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Puede que tengan razón, mi madre me lo avisó Y como siempre lo hice a mi modo y al final falló Y por orgullo me doy, por intentarlo otra vez Pero ni a golpes aprendo, le cogí cariño a chocar la pared Puede que tengan razón, y que el culpable sea yo Pues intenté ganar, intenté brillar, pero faltó una razón A mí también me pasó, también me di por vencido Dejé de confiar en mí, y ahí murieron conmigo Y deja que grite, que le grite a la vida Grito por esos momentos, donde faltan huevos, pa' ver la sanidad Y deja que grite, que le grite a la vida Grito por echarle huevos, mirar para adelante y buscar la sanidad Puede que tengan razón, y a mi interior lo aviso Podría ser lo mejor, podría ser lo peor, pero desde el corazón Y por orgullo choqué, hasta gritar la pared Y aunque de miedo ir de frente, me siento tranquilo Y con eso gané Puede que tengan razón, y que el culpable sea yo Pues intenté ganar, intenté brillar, pero faltó corazón Y también me pasó, también me di por vencido Dejé de confiar en mí, y ahí murieron conmigo Y deja que grite, que le grite a la vida Grito por echarle huevos, mirar para adelante y buscar la sanidad No, no 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 Lolo, 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 lolo. Puede que tengan razón. Gracias.